¡Adelante! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Uh! ¡Vamos a... ¡Eso! Hola Ruth, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de poder enlazarme contigo. Efectivamente, después de cinco años estamos nuevamente en esta nueva modalidad de poder conectarnos y conectar con todo tu público, ¿no? Es verdad, yo estaba segurísimo que habíamos conversado por lo menos hace un par de años, pero no, cinco años. Pasa el tiempo volando, pasa el tiempo volando. Oye, qué bonito este tocado, este penacho que tienes. Sí, es bueno, representando a la selva, ¿no? Si bien es cierto, antes no lo usaba, pero es una forma de innovar también en mí porque en realidad cuando fui al extranjero la gente me pedía que me ponga y un día me puse, me gustó, al comienzo como que me incomodaba, ¿no? No podía bailar, pero ahora... ¿Por qué? ¿Es muy pesado? Pesa un poquito, pesa un poquito. O sea, normalmente yo siempre cuando bailo muevo las cabezas, ¿no? Entonces como que eso a mí me... Vamos a decir, me estorbaba. Estás en el espacio que usas como escenario, que es en tu casa además, ¿no? Así es, ya no tengo sala, ya no tengo sala hace un año exactamente. Bueno, ¿ya para qué? Si no hay que recibir a nadie. Así es, así es, ya hace un año exactamente me acoplé, me acomodé, ¿no? Para dar un buen servicio, brindar un buen servicio desde mi casa para la casa que me contrata, ¿no? Como digo, en mi casa la canción más cantada es el Happy Birthday to You, ¿no? No, porque me están llamando bastante para cumpleaños, también para amenizar eventos empresariales y también al extranjero, ¿no? En las fiestas patrias del año pasado todo ha sido virtual, ¿no? Que me han requerido mi show y de verdad yo agradezco a Dios por la oportunidad que me da de reinventarme de esta manera, ¿no? No ha sido fácil porque de verdad nunca, nunca pues pensamos hacer todo esto, ¿no? De ingeniarnos, de luces, de escenario. Y fíjate que el banner tenía yo, lo tenía hace mucho tiempo. Yo decía para cuando me piden saludo para pararme ahí y hacer los saludos. Claro. Pero nunca lo habíamos pegado, pero ahora nos hemos visto con la imperiosa necesidad de poder ya utilizar y utilizar las luces y todo, ¿no? Tu hijo te ayuda además, ¿no? Así es, mi hijo es mi DJ y es el encargado también de lo que ve, lo que es la conexión. También se tuvo que poner a aprender para poder dar un, vuelvo a repetir, un buen servicio a las personas que siempre nos están contentando. Atención a todo el público, atención a las empresas, atención a los representantes que están en otros países y que por supuesto quieren llevar a Ruth Karina para que amenice, para escucharla, para divertirse con su música y con su talento. Comunidades que están fuera del país, busquen a Ruth Karina en dónde. Estoy en el fanpage como Ruth Karina guión Pagosar, Ruth Karina guión Pagosar o en el Instagram como RK Pagosar, RK Pagosar a través de las redes sociales me ubican, ¿no? Y también a través de mi correo que es Ruth Karina Pagosar arroba gmail punto com. Oye, Ruth Karina, has estado vendiendo curichis. Curichis, estamos vendiendo hasta el día de hoy huevos, pollos, ¿no? Este, milanesitas, hamburguesitas, hot dog, de todo para poder seguir generando nuestros ingresos poquito a poco, ¿no? Porque hoy en día está difícil, ¿no? Sí, claro, claro. Hay que vérselas de todas formas. Curichis son marcianos, ¿no? Chups. Curichis lo decimos en la selva, acá lo conocen como los marcianos, ¿no? Entonces ha tenido mucha aceptación, ¿no? Porque hay personas que vienen y nos compran. Lo hicimos pensando en vender aquí en la cuadra, ¿no? Porque un día se nos antojó y dijimos, hay que comprar curichis. ¿Quién vende marcianos? Y no había nadie. Entonces comenzamos a hacer los curichis, ¿no? Y como tenemos el grupo de WhatsApp y que estamos unidos a través, ¿no? De los vecinos, porque de verdad también la delincuencia está muy, muy fuerte. Entonces cualquier cosita se está alertando, ¿no? Entonces comenzamos a ofrecer por el WhatsApp y yo también en mis redes también comencé a ofrecer. Y la gente viene y nos compra 30, 40 curichis mezcladitos de todos los sabores. ¿Qué sabor hay? Hacemos de lukma, hacemos de fresa, de coco, de mango, de maracuyá, de chocolate. No estoy haciendo de aguaje, que es, pues, unido de la ciudad peruana. Sí, lo que pasa es que acá no hay la masa, pero ya no es una masa fresca de aguaje. Y la masa de aguaje rapidito se fermenta. De camu-camu. Se pone negro. Se pone negro. Entonces así no voy a vender. Mi madre a mí me ha enseñado. A Tito le gusta comer porque comidas podrías. Siempre nosotros hemos vendido. Cállate en la boca. Siempre hemos vendido y mi madre decía, para negocio tiene que ser lo mejor. Así el cliente va a regresar y va a volver a comprar, ¿no? Cuando tengas de camu-camu, de aguaje, eso, avísame. Guau. Buenazo. Sí, sí, sí. Oye, hablando de... Aprovechando el verano, ¿no? Nos acoplamos a la temporada. Por ejemplo, en octubre vendimos turrones. Ah, qué rico. Turrones y, bueno, en Navidad hemos tratado de vender los panetones, pero no se ha podido. Eso es más difícil de hacer. Pero igual seguimos con la venta de los huevos, ¿no? Oye, Ruth Karina, hablando de curit, yo no sabía que curit eran marcianos, chups, es cierto que así los conocían en la selva, y tú nos enseñaste la última, la primera vez que estuviste y la primera y la última, palabras, palabras de la selva. Vamos a ver. A ver. ¿Qué? Motelo. Motelo, me estaba diciendo. Tortuga. Tortuga y alambre. Tortuga le decimos al motelo. ¿Y cómo le dicen al alambre, al flaco, al muy flaco? Ay, este es medio esquelético. Este es medio esquelético. A ver, veo timbilí, ya te veo, o sea, timbilí. Timbilí, ay, timbilí, ahí está el timbilí y motelo. No, no es timbilía. O sea, timbilí. Ay, timbilí. Timbilí, bien, bien, este, ¿cómo se dice? Bien, este, tan rigidita, tan rilla. Tan rilla. O sea, su pierde está flaquita. Flaquita, tiene puro huesito. Timbilí, ahí está el timbilí. Timbilín y tombolón. Timbilín y tombolón, el nuevo programa para niños. Timbilín y tombolón, el motelo. Por favor, vean mi maestro El Pulpo, que es un documental espectacular que me tiene absolutamente obsesionado. Hoy día lo voy a ver por cuarta vez, creo. ¿Ya tienes tu amigo pulpo en...? No, no lo he encontrado todavía, pero estoy buscándolo. Por lo pronto estoy haciendo campaña para que ya no nadie coma pulpo. Porque son animales muy inteligentes. Muy creativos. Sí, claro. Ruth Karina está conversando con nosotros. Ruth, te propongo un juego, ¿te parece? A ver, ñayito, a ver, dale. Tú que eres Ruth Karina, me imagino que debes estar, no sé, ya preparada para saber quién es Ruth y quién es Karina. ¿Tú podrías identificar si la persona que vemos en pantalla es Ruth o es Karina? A ver, dice. A ver. Parece Daniela Sarfati, pero no, ¿eh? ¿Es ahorita, no? Sí. ¿Es Ruth o es Karina? Ruth Karina. Daniela. Es Karina. No, es Ruth. Ah, sí. Es Ruth. Ruth Wilson. Ruth Wilson. Ruth Wilson. Ruth Wilson. Es una actriz inglesa. Y la última, ¿eh? Sosco. Karina o Ruth. Ella sí es Ruth. No, ella es Karina, porque es Karina Pacheco y es una escritora. Karina, ¿sabes? Ruth, ha sido un gustazo verte. Gracias. Gracias, Ruth Karina. Vamos a bailar, de pedido bailante, parece. Vamos otra vez, Frank. Eso, vamos ahí, la pista de baile. Vamos, chicos. Eso. Así, así. Ahora sí, como te enseña Carlos, adelante, atrás, adelante, atrás. Uh. Por Movistar Plus. Por Movistar Plus.